Y también a más de un mes después del reporte de la desaparición de la activista Sandra Domínguez, la Fiscalía de Oaxaca ya ofrece una recompensa de hasta medio millón de pesos a quien brinde información que ayuda a localizarla. Como le hemos venido informando, Sandra fue vista por última vez el pasado 4 de octubre en la comunidad de María Lombardo, en San Juan Cotzoncon, esto en la Sierra Mixe de Oaxaca. Su familia lleva cinco días en un plantón frente al edificio del gobierno del estado. Así recibieron la noticia sobre esta recompensa. Que ahorita hayan lanzado este hecho de que ofrecen recompensa, quiere decir que pues están agotando esa parte, pero realmente eso ya fue tardío, pues esto debió de haber sido desde hace tiempo, mañana ya son 40 días. Entonces, realmente, ¿cuáles son sus protocolos de búsqueda? ¿Cuáles son sus mecanismos de defensa para personas que defienden los derechos humanos?